Bueno, riquiños, este vídeo va a ser diferente total a los vídeos que ya hemos grabado. Es el vídeo más difícil que he grabado nunca. Necesitaba explicar y decir lo que siento. Y por lo menos, no quiere estar aquí, yo quería grabarlo yo sola, pero ella la merece estar. Es un homenaje a una de las personas, a dos personas, es que ya no sé lo que digo. Una de las personas más importantes en nuestras vidas. Y queríamos que supierais lo importante que es, ya que nosotros tenemos el privilegio de llegar a mucha gente, lo importante que es hacer y expresar lo que realmente sientes por la gente que tienes a tu arte. Para mí, mis abuelos han sido como mis padres mezcados con ellos. Y los amaba. Él se fue hace tres meses, uno de noviembre. Y ella, hace tres meses, se fue con él. El presidente de febrero. Se fue. Él estaba muy enfermito. Y me dio tiempo a despedirme de él, pero ella se fue sin nadie. Bueno, este es nuestro pequeño homenaje a los otros seres tan maravillosos. Y solo quería deciros que, por favor, cuidéis a vuestros abuelos, a vuestros padres, a vuestros familiares, a toda la gente que tenéis alrededor, porque hoy están y mañana igual ya no están. Entonces, muy importante. No le des importancia a las tonterías y a la gente que tenéis alrededor, porque es así. Como ellos han salido muchas veces en nuestros blogs y en nuestros vídeos, queríamos reunir todas esas imágenes o una parte de esas imágenes y que vierais lo más. Y nada, chicos, os dejamos con el vídeo. Y mi pequeñita quería estar aquí conmigo. ¿Quieres decir algo? Yo creo que no es cariño. Yo lo sé. No llores, cariño. Y eso. Lo dejamos conmigo. Pues estos son mis bisabuelitos. Son los bisabuelitos. El bisabuelito Celso. Y la bisabuela que es mucha. Uy, qué monos son, por Dios. Un abracito a los abuelitos. Y unos besitos. Y el mejor regalito, el abuelito. ¡Hala, hala! El abuelito es el mejor regalito. Y la abuelita también. ¡Ya estamos todos aquí! ¡Mirad, chicos! ¿Dónde está Nina? ¡Hola, Nina! ¿Capitán? ¡Uh, el abuelito! La abuelita. Tito Rodrigo. El tío de Noah. ¡Hola, Tito! Tito no quiere salir en la cámara. Y aquí el Ricky Papi. ¡Hola, Ricky Papi! ¡Hola! ¡Ricky Papi! ¡Hola, Ricky Papi! ¡Hola! ¡Súper... ¡Súper, guau! ¡Uh, chicos! ¡Uh, guau! ¡Tengo unos cuernos tortos! El gorro tiene los cuernos tortos, dice mi abuela. A ver, chicos. ¡Tres! El gorro tiene los cuernos... ¡Tortos! Como dice la abuela. ¡Sí, abuelita! Y el otro va para el otro lado. ¡Esta es toda la Ricky Family! ¡Ey! ¡Quiero inaugurar a la mesa a papear! Ya hemos terminado de cenar. ¿Y qué queréis ahora, chicos? ¡Que venga Papá Noel! 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 ¡Noah! ¿Quieres que venga Papá Noel? ¡Yo creo que ya mismo hay la puerta mágica! ¡Me estoy diciendo ábrela, ábrela, ábrela! ¡Sí! ¿Tú crees que ahí están los regalos de Papá Noel? Mucho, mucho más tarde... ¿Ya tenéis todos vuestros regalos? ¡Sí! 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 ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Y las tuyas, no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí! 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 ¡Vamos a abrir los atentantes! ¡Sí! ¡Abrinos los hermanos! ¡Venga a todos los atentantes! ¡Ja, ja, ja! ¡A los besitos! ¡Un besito! ¡Un troalba! ¡Hola niña! ¡Señora, por favor! ¡Os lo suplicamos! ¡Nos hemos perdido! ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos entrar, por favor! ¡Os dejo dormir en mi casa! ¡Podéis pasar! ¡Muchas gracias, señora! ¡No queremos comer esto! ¡Qué asco! ¡Qué asco, por Dios! ¡Niñas, comer todo que luego os voy a comer yo a vosotras! ¡Parece un ojo! ¡Oh! ¿Cómo tienes esas esquelas en la mesa? ¿Pero a quién se le ocurre? ¡Da mucho miedo! ¡Yo las guardo porque me encantan! ¡Ah! ¡Pero qué es eso! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay! ¡Es un cráneo de verdad! ¡Es mi sobrina! ¡¿Quién dice que es su sobrina?! ¡Señora, hasta mañana! ¡Ay, hay un señor! ¡Parece que tiene cara de bueno! ¡Sí! ¡Parece la obra de Heidi! ¡Vamos! 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 ¡Alec! ¡Suscribiros! ¡Compartir el vídeo con todos nuestros amigos! ¡Mua! 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Alec! ¡Mua!